Buenas noches amigos y seguidores de Libertad Constituyente Televisión y del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, EMCRC. Hoy os traemos la segunda parte del programa dedicado a los nacionalismos y con los invitados que ya teníamos, con Aitor C. Pérez Suárez. Buenas noches, Aitor. Buenas noches, Marce. Encantado de estar con vosotros dos. Y con Gabriel Sánchez Corral. Gabriel, buenas noches. Buenas noches a vosotros dos y a todos los televidentes y también oyentes, porque creo que también este programa se puede escuchar por Radio Libertad Constituyente. Sí, en iVoox, exactamente, que nunca lo decimos. Bueno, pues hoy vamos a continuar con aquel tema tan interesante que eran los micronacionalismos o los nacionalismos regionalistas. Y bueno, pues con el... Yo creo que podemos empezar con el movimiento este de la Europa de las Cien Banderas, que apadrinó el ya difunto nacionalista bretón, Jean Fouwer, me parece. Mi francés es espantoso. Así que, Gabriel, adelante. Sí, bueno, para colocar un poco sobre la pista a todos los que nos estén escuchando y oyendo, la Europa de las Cien Banderas efectivamente se debe, es un concepto que acuña de alguna manera este pensador nacionalista, político nacionalista bretón. Tenemos que decir que, como todo el mundo sabe, la Bretaña es a esa península que sobresale en el actual territorio de la República Francesa, hacia el Atlántico Norte, perdón, hacia el Atlántico. Y bueno, pues este pensador de alguna forma hablaba de una Europa, porque en el fondo todos estos juntos... Luego hablaremos también de Kalergi, que dijéramos que es la otra posición en esta época, de otro pensador llamado Kalergi, que actualmente se habla mucho de en torno a la globalización, en torno a la uniformización de gustos, de modas, de costumbres, de políticas, etcétera. Pero bueno, el Tanjam, Fureo, Fuguer, como ha dicho Marce, que yo tampoco sé la pronunciación exacta, habría que consultárselo a algún francófono. Pues sí, hablaba un poco de esa Europa que está no a nivel de los estados, que conformaban por aquella época la Europa del momento, sino de estas otras, de lo que él llama naciones sin estado, que, pues claro, multiplican el número mucho más, el número de estados en sí. Entonces, pues hablaba de eso, de unas 100 naciones que conformarían lo que es la Europa... Pues no sé si... Me imagino que él hablaría de los rurales para acá, me imagino que incluiría también a la parte europea de Rusia. Y bueno, pues claro, tú ves un mapa con esas... Y sobre mapas muy coloridos, muy bonitos y tal. Luego ya, bajando a la realidad, pues ya es otra historia. Y sobre el tema de las naciones sin estado, que como hemos hablado de récord, quiero decir que, claro, en el fondo que busca un nacionalista, ya lo hablábamos el otro día, que buscan estos llamados apóstoles de estas naciones sin estado, que dentro de España, pues podrían ser los vascos, los catalanes, los gallegos, tal vez, que buscan de buena forma. Dicen, somos naciones sin estado, bien, bueno, pero vamos a ver, si ellos lo que buscan es cuidar la cultura, cuidar sus costumbres, cuidar eso en un país donde hay libertades, y más aún, si hubiera libertad política, lo cual ya haría, perfeccionaría ya totalmente el modelo, pues que tienen que quejarse. Es decir, está cada uno, las expresiones culturales no están reprimidas, las expresiones lingüísticas no están tampoco, un poco coartadas, por tanto, cada uno se puede, es decir, se vive la cultura de una forma natural, pero en el fondo, ¿qué es lo que buscan? Pues lo que apuntamos al otro día, buscar un estado. ¿Buscan el estado para qué? Pues porque en estas cabecitas de nacionalistas, en estos microcosmos mononeuronales, pues no, 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 parece que la divergencia, la pluralidad, lo heterogéneo no entra, sino que solo se sienten a gusto dentro de un mundo más homogéneo, que tampoco, como decíamos antes, no sabemos qué quiere decir homogéneo, homogéneidad que lingüística, homogéneidad en el folclore, homogéneidad simbólica, de los símbolos de ese nuevo estado, tampoco lo, porque las sociedades son heterogéneas en sí, ¿no? Cada persona es un mundo, es un cosmos, y bueno, pues en el fondo lo que buscan estas, esto que hemos llamado micronacionalismos, en el fondo es la persecución de un estado propio. Como luego manejen ya el estado, ya es otra historia, pero si los mimbres son estas filosofías, podemos, el otro día nombré a Hannah Arendt, ¿no? En su libro Los orígenes del totalitarismo, pues eso, empiezan reivindicando la cultura, como bien dije también, por ejemplo en Cataluña, con los juegos florales, todo este tipo de actividades que sí estaban dentro del mundo del rango cultural, para luego ir comiendo terreno y hacerse con un estado, y lo que suele pasar en muchos casos de estos, y la historia dicta sentencia, porque hemos tenido dos guerras mundiales, es que el que no entra luego en ese canon, pues acaba siendo expulsado, acaba siendo el disidente, y la disidencia, vista peyorativamente por los nacionalistas, pues debe ser de alguna forma eliminada. Es que el propio Fouwerg este habla de homogeneidad étnica, entonces, quiere decir que los bretones son de una etnia diferente a los parisinos o a los habitantes de Normandía. Y zopolítica, que he dicho yo también, de récord, un poco, es que si ya damos el salto a lo étnico, pues empezaríamos hablando de racismo. Sí, sí, es cierto que en esta época, principios del siglo XX, por ejemplo, finales del XIX y principios del XX, están muy de moda las teorías eugenésicas, por ejemplo. Es más, ¿y sabes quiénes son los primeros que aplican la eugenesia? Los socialdemócratas, es curioso. Bueno, en España tenemos el caso de Gildegard, la niña Gildegard, la niña genio del Partido Socialista, que al final, pues es humana, se enamora y su madre, que había, esto nos daría por otro programa, pero bueno, vamos a poner, ya que he soltado el nombre, vamos a hablarles a los televidentes de quién era un poco. Bueno, Gildegard es una niña que nace en la España de los años, principios del siglo XX, creo. Tampoco indagó mucho en su figura, pero bueno, dentro de la historia sí es conocida. Entonces, su madre, que la tiene de soltera, quiere hacer de esta niña una niña perfecta, de alguna forma. Su madre está al tanto, dentro de las corrientes, no sé si llega militar en el Partido Socialista de Obrero Español, o en algún movimiento socialista de este tipo, está en este momento, dentro de estos movimientos de la socialdemocracia, está de moda la eugenesia, que luego se hará famosa por el programa Acción T4 del Tercer Reich, pero bueno, incluso en Suecia, un país que hoy nos parece tan súper avanzado y tan moderno y tal, la eugenesia, es decir, el mejoramiento de la raza, en este caso, por ejemplo, no asesinando directamente a las personas con defectos, sino dejando que no nazcan, de alguna manera, haciendo una selección previa, es decir, como una granja, una granja humana, de alguna manera, bueno, pues entonces la madre de Hildegard quiere que su niña, a través de esta nueva filosofía, que en Europa está en boga, pues se haga una niña modelo, una niña genio. La niña, efectivamente, es brillantísima, habla idiomas, se codea con la gente de la Institución Libre de Enseñanza, dentro de, no sé si ella también se educa con el trausismo, me imagino que, bueno, su madre habrá hecho un potaje de todas estas ideas en curso, y el caso es que la niña es muy brillante, pero hay un problema, que es que es humana, y lo hago así, hago así un poco, irónicamente, es humana, y entonces se enamora, y entonces además ella empieza un proceso de autocrítica, y ve que muchas de las ideas que su madre la ha inculcado, pues ella no está de acuerdo del todo, empieza a pensar por sí misma, y al final, no sé si, bueno, voy a hacer el spoiler, al final la madre mata a la hija. Bien, este, volviendo al tema de la sociodemocracia, al tema de las eugenesias, está muy en boga a principios del siglo XX, lo veremos también en el nacionalismo catalán, en Estat Català, por ejemplo, en autores como Francesc Macià, no tanto para la de la Riva, que es un poco anterior, todavía es muy romántico, pero ya Andrés, Francesc Macià, y que hablan de la raza, entonces tú ves los carteles del Estat Català, y ves de las juventudes, y no tienen nada que envidiar a los carteles del niño rubio del Tercer Reich, con una escoba barriendo, dijéramos los parásitos, todo lo que sobra en Alemania, pues judíos, socialistas, comunistas, y hasta los curas, que era el siguiente paso, que no se llegó a dar, pero bueno, de los católicos, sí, literalmente. Entonces, también hay que poner que la cosa en su momento, tampoco vamos a empezar aquí a cargar de racismo, porque nos puede estar escuchando algún nacionalista, y bueno, pues, insisto, es un tema muy complicado, muy complejo y poliédrico, pero bueno, hay que ver las fuentes de donde viene de alguna manera. Entonces, sí, este bretón parece que, como dice Marce, si bebe ya y habla de una etnia, estamos hablando de determinismo, y el determinismo, pues, nos lleva, al final, a un darwinismo, de alguna forma. Realmente, el social darwinismo, de alguna forma, es uno de los pilares de las cunas vertebrales que luego va a ser la Alemania hitleriana, por tanto, es muy, muy, muy peligroso. Desde luego, sin embargo, sí que es una tónica y un patrón que, aunque de forma, con diferente grado, se suele dar en varios momentos de la historia. Al final, un pueblo o una nación, llamémoslo como queramos, se siente hermanado entre ellos. Ya tiene un rasgo familiar, por tanto, tiene un rasgo de sangre. En la propia antigua Grecia, los dorios, que son descendientes de Hércules, tenemos como un padre fundador. Todos descendemos de él, por tanto, compartimos una sangre. Los que no comparten la sangre, que casualmente tampoco comparten lengua, ciertas costumbres, pues, no son los nuestros. Eso incluso hoy día, ciertos teóricos o árabes lo entienden muy bien desde la última década hasta acá, con aquello del clan. Primero somos una familia, la familia se estructura en un clan, el clan se estructura en la tribu y de la tribu sale en la nación. Eso dicen algunos de ellos. De hecho, en las banderas árabes la mayoría tiene una franja roja y en la mayoría de casos esa es la arrabidad, digamos, que refleja la sangre. Todos estamos unidos en cuestión, en torno a la sangre. Eso por un lado. Por otro lado, como dice Gabriel muy bien, es que es un fenómeno que a lo largo del siglo XIX, sobre todo finales y principios del XX, podemos decir que el racismo prácticamente era ciencia, se tomaba como ciencia por muchos estudos de la época y hasta te lo justificaban, ¿no? Como los pueblos germanos, lo chulo era ser germano, y como los pueblos germanos eran superiores y los no germanos eran inferiores, ¿no? Y eso justificaba, eso me hace mucha gracia, justificaba la decadencia de España, y dices tú, bueno, ya, pero es que ha habido 300 años en que España ha sido la gran potencia, ¿cómo justificas eso? Eso no lo habéis conseguido pasar en ningún aspecto, ni en tiempo, ni en amplitud de tierra, ni en poderío de ningún aspecto. Pero insisto en lo que dije en el programa anterior, una vez que la revolución francesa, de forma práctica y política, se pone a la nación como foco, como sujeto político, pues ahí es cuando ya entra en juego la definición de nación. Y se van a dar varias definiciones en la Juega del siglo XIX, y estamos todavía en eso. Entonces, claro, según lo que yo defina que es nación, esto será una nación o no será una nación. Y claro, como la nación tiene que ser sujeto activo político, pues mi nación necesita un Estado. No queremos, ya no nos valen ya los rasgos culturales, eso pasaba antes, ya no, ya queremos tocar político. Por supuesto, hay unas élites políticas, que son los políticos independentistas, que son los que quieren, o más beneficia o creen que van a salir, porque son los que van a dominar el Estado. Recordemos los puntos de Wilson tras la Primera Guerra Mundial. Cada nación debe tener un estadito, lo cual justifica la desintegración del imperio austro-húngaro, del imperio ruso o del imperio otomano. Y eso, además, justificaba el poder hacer acuerdos con cada país comerciales por parte de los Estados Unidos y abrir, liquidar los imperios coloniales para tener un nuevo mundo a disposición del capital norteamericano. Hay que ser geopolítica también, claro. Claro, claro, sí, sí, geopolítica. Pero volviendo al tema, mucha gente se preguntará el tema de la sangre. Siempre se habla de la sangre. Y vamos a ver, en esta época, finales del XIX, principios del XX, por ejemplo, la genética está en pañales, lógicamente. Ojo, la nación germánica, bueno, Alemania, la Alemania del Tercer Reich iba a decir la nación germánica. El Estado, el Estado del Tercer Reich tiene, todos sabemos que científicamente es verdaderamente asombroso. Y en parte también en cuanto a la biología, porque indagan sobre todo en la genética. La genética, claro, iba a ser la base fundamental. Si todos estos postulados los confirmaba la genética, pues fíjate, ya chachi, ¿no? Chachi, total. Pero ¿por qué se atribuía y se ha atribuido a lo largo de la historia tanta importancia a la sangre? ¿Verdad? Hoy vemos la sangre como la hemoglobina, vemos como algo meramente biológico, médico casi, de alguna forma. Pues, en fin, luego están los RHs, que también crearían una nueva discusión, creará discusiones nacionalistas y de determinismo, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa? Que es que vienen las ideas desde la antigüedad. Y es que la sangre en el mundo antiguo y hasta prácticamente el siglo XX significaba no solo cualidades biológicas, sino cualidades morales. Por aquello de tener la sangre azul, aquello de nacer en alta cuna, de alguna forma, y el no mezclarse, no mezclar, no mezclarse con gentes de otras sangres. ¿Por qué? Porque creían que, insisto, la sangre no solo estaba en las cualidades biológicas, que luego se ha demostrado al revés, se ha demostrado que la endogambia, o sea, ellos, aunque no hubiera genética, pero sí se podría observar, vamos, no sé, la endogambia creaba individuos como Carlos II, el último Austria, es decir, que no era nada recomendable. Pero bien es cierto que ellos, claro, atribuían a la sangre esas cualidades morales. Por eso, en algunos escritos de Start Catalá, de esta organización, por ejemplo, es que dentro de estos movimientos es la que más conozco. No me quiero cebar solo con ellos. Pues claro, atribuyen, decían el catalán, por ejemplo, o también el poeta Jacín Verdaguer, que es uno de los, un catalán, un poeta catalán que canta las, hace lojas a la patria catalana. Entonces habla de que ellos dicen cómo es el catalán, empiezan a definir qué es un catalán, como el otro día hablábamos, que es un buen español, que, bueno, pues el catalán es ahorrativo, está, y tiene, además, es respetuoso, es honorable. Están metiendo cualidades morales dentro de la sangre y dicen que todo esto se transmite a través de la sangre. Insisto, hay que ir al pensamiento de, pero claro, lo lamentable, lo bochornoso es defender este tipo de cosas a la luz de la ciencia de hoy en día. Claro, o sea, vamos a ver, por ejemplo, el nacionalsocialismo, yo siempre lo digo, aunque haya de vez en cuando reverdecimientos, pero que son reverdecimientos que no suelen ser movimiento protesta contra algo, es decir, lo toman como referencia, pero por malestares contemporáneos, pues toman esas referencias que, por supuesto, están en la historia y están para estudiarlas, pero el nacionalismo es absolutamente, es derrotado en dos, perdón, la cabra tira al monte, es derrotado de dos, una forma que es la militar y otra forma que es la científica, la ciencia ya hecha abajo todas estas teorías del racismo, de la virtud en la sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, alguien que defienda hoy en día esto, pues bueno, pues no sé qué calificativo ponerle, bueno, de ignorante para empezar, ¿no? En fin, oportunista, en fin, sí, dime, dime Héctor. No, no, un mini apunte, la antigüedad, el tema de sangre muchas veces servía de forma más retórica porque además servía para concentrar el poder dentro de la familia, si los nobles no metemos a nuevos competidores o la propia monarquía que se cansaban entre hermanos familiares o Ptolomeo, los Asánidas, por ejemplo, también servía para eso, ¿no? Que no llegaba al punto al que llegó luego, por ejemplo, en el siglo XIX, ¿no? Incluso luego hay religiones universalistas, ¿no? Que les da igual que... Claro, no, pero yo estaba hablando también en este momento en que decae Dios y tienen que surgir nuevos dioses. Ah, claro. Como hablábamos otro día. Entonces, uno es, pues eso, el tronco, la estirpe, etcétera. Es decir, claro, Dios en el fondo, por ejemplo, España tiene un problema con el nacionalismo porque España es una nación, es un estado, es un imperio con vocación católica, vocación universalista. Por tanto, tiene muchos problemas luego a la hora de... cuando este tipo de visiones mesiánicas casi, ¿no? porque Felipe II en el fondo cuando construye el escorial era el nuevo templo de Jerusalén. Además, estos reyes de esta época crean unas genealogías que por un lado se remontan a los héroes del Olimpo, ojo, y por otro lado a los héroes hebraicos. A los héroes... Es que es curiosísimo la mezcolanza para justificar su propio poder, ¿no? De alguna forma, justificarlo en bases metafísicas. Pero que eso me refiero. Entonces, nos vamos a encontrar con... Creo que es el siguiente punto que vamos a tocar, no sé, Marce, sobre España y su imperio. Sí, España y su imperio. Yo lo que pensaba con respecto a esto es que hay una mística en el nacionalismo. Entonces, y esto viene de la revolución francesa, de Rousseau, esta, como decía antes Aitor, este ensalzamiento de la nación como fin, como finalidad, o sea, tiene una mística y yo creo que esa mística es la que recogen los nacionalismos estos regionales, para hacerse reales, porque realmente no lo son. El imperio español, como decías, al ser católico, pues es universalista. Hubo un tiempo en Nueva España, en el siglo XVIII sobre todo, Nueva España era mucho más rica que la España peninsular, con muchos más recursos, con mucho mayor nivel de vida. Entonces, aquello era España y la península también. Entonces, el nacionalismo surge allí, yo creo, por la fragmentación que es la política internacional inglesa desde aquella época. La fragmentación del imperio español, sí, perdón. Sí, Marce, termina, que quiero apuntar una cosa, termina lo que ibas a decir. Sí, solamente esto, que el nacionalismo nace dentro, o sea, en la América española de una forma ya muy tardía y inducido por la fragmentación que quieren, o sea, que imponen o que se obliga al imperio español por parte del imperio británico. Sí, bueno, antes de pasar a este segundo punto del imperio español, que hemos hecho verdad en la escaleta, pero antes de pasar quiero terminar con el primero que hablábamos de estos, de las cien banderas, de la Europa de cien banderas y de los micronacionalismos. Y yo quiero hablar de, o sea, quiero hacer un pequeño apunte sobre el componente psicológico, es decir, por qué surgen también. Yo creo que ¿qué le lleva a alguien a empezar a defender el campanario y la boina? Creo que, psicológicamente, ojo, creo que hay un momento de, no sé si complejo de inferioridad, o que el mundo cosmopolita es muy abrumador, demasiado abrumador, demasiado complejo para entenderlo, o miedo, 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 simplemente, porque muchos desembocan luego en la xenofobia y xenofobia, la propia raíz griega lo dice, senos, miedo a lo extraño realmente, la xenofobia, además fobia, fobos, que es un miedo irracional, es decir, yo creo que hay un componente psicológico, por ejemplo, cuando hablas con algún nacionalista, yo claro, por geografía conozco más a los nacionalistas, lo que llamamos nacionalismos periféricos dentro de España, siempre están a la defensiva y esto últimamente que algunos eran muy virulentos y ni siquiera no se podía hablar a veces casi ni una conversación, pero bueno, con la gente más o menos cultivada y ellos sobre todo lo que veían que había agravios, 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 y es lo que yo el otro día decía, muchos agravios, pero en todas las sociedades hay agravios, en mi comunidad de vecinos hay agravios y para eso existe la política, la política para no poner un muro y sobre todo lo más canallesco que existe que es utilizar la lengua como muro, es que no entra en mi cabeza, no entra en mi cabeza porque para mí las lenguas es riqueza y es capacidad de comunicación, nada más, es lo que quería decir que psicológicamente el nacionalista de alguna forma y en estos micronacionalismos probablemente esté influido por este, entre otras, este tipo de cuestiones como el miedo que he apuntado en este momento, vamos. Sí, yo creo que el nacionalismo directamente es reaccionario, el nacionalismo digamos estatalista porque a lo mejor podemos entender que a todo el mundo le gusta que ganes su equipo de fútbol y tampoco vas a ser un, pero estos micronacionalismos son realmente estatalismos, entonces a mí me parece algo reaccionario, es muy interesante lo que dices porque yo también he tenido experiencias así con nacionalistas que es que son nacionalistas 24 horas al día hasta cuando duermen y entonces esto ya lo hemos hablado alguna otra vez, la identidad individual que consta de muchas caras, bueno, pues una de estas caras, la cara del nacionalismo, suplanta todo lo demás, lo coloniza y solamente existe eso y su vida carece de sentido si no es con eso, que es una forma de sentirse diferente o superior, soy valiente, sentirse superior, no el... Exactamente, claro, pero además tiene ese componente también religioso que hemos estado hablando muchas veces, añadiendole a todo lo que habéis dicho vosotros dos ahora mismo, a aquella idea que subyace también desde la ilustración de generar una especie de paraíso en la tierra y si a nosotros nos va mal, no es por culpa nuestra, es por culpa suya, es que es muy retorcido porque si somos superiores a vosotros, pero sin embargo vosotros nos estáis aplastando, lo cual es una contradicción en sí misma, pero ¿por qué nos va mal si somos superiores? Porque vosotros necesitamos, nos surge, es un deber nacional, un deber superior hacer todo esto. Claro, es que todo esto tiene una narrativa concreta y muy bien organizada para eso, para colonizar las mentes de las criaturas con pensamiento basura, ¿no? A mí una de las cosas que más me repatea es cuando, no sé, es mi opinión en este caso, insisto, en este caso sí es opinión, cuando llevan a los niños, pero no solo, por ejemplo, claro, a mí cuando hablamos me llaman nacionalista español, claro, porque como yo no soy, soy de Guadalajara y por tanto, como estoy hablando, cuando hablo, por ejemplo, con un nacionalista catalán, yo soy de Guadalajara, como él, claro, se cree el ladrón que todos son de su condición, por tanto, yo debo ser un nacionalista español, entonces ya te cuelga y tal y de ahí a facha, pues ya sabéis que va un pequeño, un paso muy sutil, pero no, hablando de que me repatea mucho cuando llevan a los niños a manifestaciones, además, esas manifestaciones del estado de partidos, sobre todo, porque además, como en este estado de partidos todo es artificial, artificioso, falso, de alguna forma, no tiene basamentos reales, que están, pues fíjate, las manifestaciones de la diada, fíjate, las subvenciones tan brutales para organizarlas, no es un movimiento espontáneo de manifestación, como cuando un pueblo o una comunidad se siente agredida, por ejemplo, y sale a protestar y se junta ahí, pues ahí se juntan todos, o sea, el patrón, el obrero, el más de izquierda, el más de derecha y todo el mundo, pero en estas que son creaciones artificiales que vienen siendo, se me pide la palabra, propagandeadas desde semanas antes que te tienes que apuntar y poco menos, o sea, y ver a los niños a mí me, no me gusta, no me gusta nada, me creo como un rechazo visceral porque, no sé, creo que son las criaturas que hay que, otro va a decir, no, 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 tienen que empezar a vivir en la polis de alguna forma, tienen que empezar a ser ciudadanos desde, aquí, verdad, hay todo esto que nos daría debate cuándo empieza uno a ser ciudadano, si debe ser uno de alguna forma educado en la ciudadanía o debe ir descubriéndolo poco a poco, entraríamos en filosofía, verdad, no sé, pero a mí, ya digo, es mi opinión, no me gusta, no me gusta, me creo, algo casi irracional, un rechazo, ver a los críos gritando eslóganes sin entenderlos, no lo sé, claro, que luego hay adultos que también los gritan sin entenderlos, no, pero bueno, aquí, no sé, pero ya es un adulto, sabes, es lo responsable, pero las criaturas, no sé, a mí me cuesta un poco, es un tema de sensibilidad, no me gusta. Es una cadena de adoctrinamiento, adoctrinan a los padres en el absurdo y estos padres adoctrinan a los hijos en el mismo absurdo. Cuando hablan de la liberación de los pueblos y todo esto, Marx, en el libro este, que, bueno, ha aparecido con varios títulos, yo tengo el, porque son artículos escritos en el New York Herald, que se llama Escritos sobre España. Entonces, cuando Marx habla de la liberación de los pueblos, hace la excepción de España, porque es una nación conformada de forma secular desde hace siglos, ¿no? Entonces, cuando se habla de esto, de la liberación de los pueblos y tal, pues se refiere a las colonias. Caso distinto al Imperio Español, que no eran colonias, sino provincias. Y, de hecho, las independencias llegaron de mala gana. O sea, las independencias de Hispanoamérica llegaron de mala gana porque había un rey que abdicó, que fue Fernando VII, el que usaba paletó. Y entrando en el tema ya de América y de las 20 naciones que parió España, como dice, no recuerdo qué autor lo decía, pero me gustó mucho. España parió con dolores, como siempre los partos de una nueva época siempre conlleva dolores, decía Napoleón también. Bueno, pues España parió 20 naciones que no dejan de tener una raíz común. O sea, ellos, los americanos siguen, los americanos del sur, porque, claro, los americanos se apropian, los del norte se apropian de la palabra América y eso no me gusta. Los americanos, los americanos de habla española siguen hablando de la madre patria, es decir, tienen una relación amor-odio, sobre todo los mexicanos que son los que más conozco. El argentino es diferente, pero el mexicano que, ojo, yo tengo un amigo también historiador que dice si quieres ver a España, cómo es España, las existencias de España, ves a México. Y me lo dijo claramente, porque además es acervado de alguna manera. Hablando de García Lorca, dijo, si quieres conocer España, viaja a América. Viaja a América, sí, también lo dijo García Lorca. No sabía yo que García Lorca también lo había visto. Uno de los poemas del poeta en Nueva York, el de Fui a Santiago, me parece, o algo así. Bueno, me imagino que el de Nueva York también conocería puertorriqueños, cubanos, gente de, claro, toda esta mixtura que hay hispanohablantes que también subieron a la América anglosajona, me imagino. Pero bueno, volviendo al tema de por qué nacen estas naciones, se distinden de la raíz de la matriz de España. Primero, lógicamente, como acabas de apuntar, Marce, es el vacío de poder tan brutal que hay con la invasión napoleónica. El Estado, el Estado al que siempre demonizamos aquí. Ojo, quiero apuntar, mucha gente me ha escrito y me ha dicho ¿estáis contra el Estado? No, 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 vamos a ver, el Estado, es el Estado. Lo que no me gusta es que el Estado esté sin controlar. que es lo que desde el MCRC, es decir, el Estado cumple su función pero tiene que estar controlado, el Estado encarnado por el Ejecutivo, básicamente. Perdón, te lo tengo que hacer un paréntesis, yo sí estoy contra el Estado, lo que pasa es que casi tengo que asumir que existe, entonces quiero que esté controlado. Ah, bueno, vale, 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 bueno, mira, tenemos diferencia de... es un mal necesario. Pero es ilimitable. Ahora mismo es... Vale, no. Bien, pero este inciso que queríamos hacer que don Antonio hablaba... Bueno, don Antonio nunca... Yo no sé si don Antonio habló de estar a favor o en contra del Estado pero lo que él hablaba sobre todo es que si hay Estado tiene que estar controlado y eso es básico pues para evitar muchos de los males que nos acechan. Pero bueno, volviendo a los países que nacieron nuevos de lo que había sido de la matriz España de la América de la América española hispánica. Está el vacío de poder grandísimo y claro, hay que organizarse. Ojo, también nos queremos ahora que todos eran gente que se levanta... No, no, había muchos realistas. Hay auténticas decir guerras civiles porque al final era una época todavía de cacicazgos de alguna forma. No era... No es el Estado como lo entendíamos actualmente. Había, lógicamente, hay una élite criolla que influida por las ideas por ejemplo de la revolución francesa, de los hermanos... Perdón, de los vecinos del norte, de las trece colonias y de su independencia respecto de Inglaterra y también de la masonería, por ejemplo, que en todos los procesos de independencia, aunque esto suene un poco a conspiranoico, pero bueno, sí, las sociedades masonicas juegan un alto... un gran protagonismo. Por ejemplo, no sé si a modo de anécdota, no sabéis, no sé si sabéis que una de las... La camiseta del Fútbol Club Barcelona que es roja y azul, blaugrana, que se hizo en catalán, comparte colores con una de las logias más fuertes que había en Barcelona en la época. y las estrellas, los triángulos y estrellas que aparecen en muchos países, en las banderas de muchos países que se independizan, aparece, bueno, el compás, etcétera, o sea, los comparten simbología, los masones están... Yo no sé qué papel protagonista, si darle un papel de primer orden, pero sí que están ahí compartiendo y sobre todo por ese, de alguna forma, resquemorancia astral que tenían a la monarquía universal, a la monarquía católica, de alguna forma, y también por sus enemistades con el Vaticano, etcétera. Entraríamos en cosas más anchas, pero sí, para mí están estos dos componentes claros, el vacío de poder y luego las nuevas corrientes de pensamiento que van surgiendo desde otros países y luego también crear sus propios estados y manejar su propia pasta que al fin y al cabo todos los caminos conducen a Roma, ¿no? Aquí hay una... Perdón, le doy simplemente un tercer elemento que por lo menos yo considero que es importante junto con eso que ha dicho Gabriel, que es que cuando llegan los Borbones a instaurarse en la corona española hacen una especie de ejercicio de mayor centralización de aquellos poderes locales que están a un charco grande de distancia, eso no hay que olvidarlo, controlar aquella tierra era muy difícil desde la península porque para empezar era gigantesca y por otro lado estaba lejísimo y eso sí que generó bastante malestar dentro de las élites locales y eso le añades las ideas de la ilustración, revolución americana, revolución francesa y el vacío de poder porque las élites locales oportunistas, muchas de ellas dijeron pues junto a esto y encima yo manejo mi propia pasta o manejo mi propio estado más pequeño, más grande, mejor que mejor, todo confluye decías una cosa España ha parido 20 naciones y a mí me gustaría hacer hincapié en el padre de la criatura y el padre de la criatura la madre es España pero el padre que fomenta la fragmentación es el imperio británico para establecer sus colonias en Sudamérica tanto en el Atlántico como en el Pacífico establecer sus colonias comerciales saltarse las las normas de de aduanas españolas la piratería entonces evidentemente no es solamente esto porque cuando a la hora de las independencias se fijan en en el vecino del norte y entonces esto me da pie a ver qué opináis con respecto a los nacionalismos y el imperio británico lleva funcionando de esta manera porque a la hora de las independencias digamos que es el punto final pero su estrategia comienza mucho antes porque el Nueva España pues era prácticamente todos los Estados Unidos hasta Alaska entonces bueno pues las políticas comerciales hay un hecho importantísimo que es España participa en la guerra de los siete años España participa en la independencia de las trece colonias americanas y muy poquito después la metrópolis y lo que eran las antiguas colonias establecen acuerdos comerciales o sea en vez de mantenerse digamos el imperio británico o hay estas colonias lo que nos han hecho se hacen socios comerciales enseguida pragmáticos están en su forma de ser claro pasan página nosotros somos más de lamentarnos y tal y a ver cómo le puedo luego putear de alguna forma pero es que vamos a ver ellos nos la devuelven porque el imperio británico bueno también hay un resquemor hacia España y Francia y la malarquía francesa participan ojos las loas siempre se las lleva la fallez y los los franceses pero Galvez y el ejército desde la Florida etcétera y a través de empresarios de potentados vascos el traspaso de armas de pólvora etcétera es muy interesante hice yo un programa creo para la radio libertad constituyente sobre las con varios capítulos sobre la independencia y la participación de España es fundamental lógicamente es más cuando Washington entra a triunfal cuando dijéramos en el desfile de la victoria vamos a decirlo así Washington llevaba a su derecha montado a caballo a Bernardo de Galvez España fue y entonces los británicos nos la devuelven después lógicamente aprovechando la la guerra fíjate aquí en la península estaban los británicos combatiendo mano a mano con los españoles contra Napoleón sin embargo estaban haciendo su política en lo que habían sido las lo que eran todavía territorios de la monarquía de la monarquía católica por tanto sí efectivamente el padre el imperio británico pues sí claro pero y luego también está claro pero la praxis yo siempre que hablo de los británicos hablo del empirismo y la praxis lo pragmáticos que son como leen la nueva situación y por ejemplo ellos Churchill cuando empieza a descolonizar el mundo después de la segunda guerra mundial bueno pues ellos crean la Commonwealth de alguna forma es más la reina de Inglaterra sigue siendo jefa del estado de siete u ocho u ocho países de Canadá entre ellos o Australia que son sitios muy importantes es decir ellos vale también está en su ser España creo su su monarquía se expandió a través de la evangelización ellos eran más a través del comercio es algo propio de y no quiero caer en el determinismo pero su filosofía y su forma de actuar siempre han tenido más o menos esas esas señas de identidad creo entonces os hago una pregunta a ver Aitor ¿piensas que esta política del imperio británico de fragmentación divide et impera los anglosajones en su versión norteamericana o en su versión británica la han empleado o sea han empleado este o han utilizado esta política para para fomentar los nacionalismos de la Europa continental yo creo que la ha empleado todo aquel que la ha podido emplear y ahí entra Estados Unidos y Reino Unido me podría remontar a la antigua Persia cuando financiaba a los griegos de cada ciudad abriendo un partido persa que se encargaba de que los griegos no se unieran y desde ahí bueno la historia es que no conoceremos pero creo que cualquier potencia de hecho esa frase de Julio César la ha repetido después Napoleón cualquier potencia que ha sido capaz de hacerlo y ha querido hacerlo lo ha hecho y por supuesto Reino Unido lo ha hecho Estados Unidos lo ha hecho Estados Unidos incluso lo ha hecho con el propio Reino Unido la Unión Soviética de Estados Unidos lo hicieron contra el Reino Unido y Francia para descolonizar o sea ahí estuvieron de acuerdo los dos grandes enemigos le dijeron bueno vamos a quitar a los competidores que esto tiene muchas colonias con muchos recursos o sea incluso se unieron contra el Reino Unido y Francia y por supuesto allí es donde les ha interesado o donde creía que le interesaban que no es lo mismo que crean que le interese a que le interese me está acordando de una la rueda de prensa esta de Vladimir Putin que me tragué entera muy interesante donde él se refiere un poco a esto también dice cuando la Unión Soviética se desmanteló los Estados Unidos Occidente dice pues bueno pues esto es que es un imperio es el país más extenso de la tierra tal y cual y nos íbamos a descomponer en nueve trozos dice y yo no sé que hicimos mal si nos descompusimos en doce quince al final creo que creo que son quince al final el resultado final de la descomposición si bueno sobre la Unión Soviética es posible que no recuerde el dato a lo mejor nos has lanzado una pregunta que es si Estados Inglaterra o Estados Unidos has dicho si ha utilizado el divide et impera yo estoy totalmente de acuerdo con Aitor es decir cualquier potencial y cualquier país que se ha visto con poder lo ha hecho frente para debilitar al rival y en el caso particular de la guerra o sea de la descomposición perdón de la descomposición de la Unión Soviética los Estados Unidos bueno vamos a ver los Estados Unidos arman a Osama Bin Laden y promueven el muyahidismo y cuando cuando este la Unión Soviética había invadido Afganistán a finales de los 80 o sea lo que pasa es que luego cría cuervos y ya sabes pero que remontándonos antes a finales de los 80 principios de los 90 date cuenta que luego Rusia ya Rusia la Federación Rusa ha estado enfrentando no ya solo bueno después de los 15 países que nacen 12 o 15 es que no sé exactamente el dato pero bueno yo leí son más de 12 seguro no sé cuánto pero más de 12 claro después de la caída de la Unión Soviética esos 12 países 15 países que nacen sino que el divide et impera lo han utilizado otras potencias azuzando conflictos dentro de la Federación Rusa y como he dicho antes off the record fuera de de grabación por ejemplo el conflicto de Chechenia que tiene dos partes el conflicto de Abjasia y el conflicto de Osetia donde además las potencias rivales o el mundo del dinero porque no decirlo también también es una potencia el mundo del dinero los llamados mercados los fondos de inversión uno hace la guerra con sus con sus con sus armas porque no pero también es una forma de guerra de alguna manera bueno pues azuzan algo que la Unión Soviética le costó mucho controlar primero la religión y aquí Stalin Stalin por cierto antes de llegar a la cúpula de la Unión Soviética había sido comisariado de las nacionalidades y tiene unos estudios unos escritos muy interesantes sobre cómo de alguna forma atraerse a por ejemplo a los georgianos él era georgiano él no era no era de Moscú cómo atraerse a toda esta gente a todas estas otras nacionalidades dirían en términos de constitución del 78 ¿no? cómo atraérselas al gobierno del poliburo etcétera etcétera entonces y cómo emplea pues tanto la disuasión emplea también la seducción pero también la fuerza al fin y al cabo bueno pues Stalin es un gran especialista en esta historia ¿qué pasa? que después de la desintegración de la Unión Soviética ya te digo con estas tres guerras las otras potencias los otros poderes mundiales a nivel mundial azuzan que muchos son de estas regiones son musulmanas azuzan la religión frente claro frente a ese estado que les había de alguna forma no del todo pero si se había visto limitado la expresión religiosa como había sido la Unión Soviética que era un estado ateo y luego exacerban también los componentes lingüísticos lógicamente pues todo lo que lo que vemos han estado hablando del nacionalismo y también los componentes económicos y no por casualidad estas guerras llamadas guerras del Cáucaso se dan además en una parte por la que atraviesan una serie de oleoductos y de gasoductos y un tráfico de materias primas muy importante y de unas cantidades de entonelaje abrumadoras es decir aquí se une vemos el divide et impera contra la federación rusa por otras partes por otros poderes y con diferentes intereses pero como azuzando en el Cáucaso lo que va a llevar a una posibilidad lo que por cierto a Rusia le costó muchas vidas mucho dinero la guerra de Chechenia del 99 fue algo horrible ningún soldado ruso quería ir era como la segunda guerra mundial a un alemán mandarle a Stalingrado era algo horrible luego a través ojo de un nacionalismo desde el estado Putin consigue rearmar y por eso estamos hoy otra vez hablando de Rusia de alguna forma como un país a tener en cuenta pero en la época de Yeltsin Rusia los americanos prácticamente habían descartado Rusia y ya se habían dirigido su mirada a China habían descartado Rusia ya prácticamente como un contrapoder de alguna manera hay una cosa Gabriel yo creo que la invasión rusa de Afganistán fue a finales de los 70 coincidió con el no de los 80 porque coincidió con el con el ascenso al poder de la Yatolá Jomeini en Irán y entonces en el 75 más o menos yo creo que en el 79 la invasión soviética de Afganistán fue en el 79 y me he equivocado yo es a finales de los 70 pero bueno esto que dices es muy interesante y nos lleva casi un poco al aunque quería hablar pero vamos a hablar después del tan traído y llevado hecho diferencial pero esto nos lleva a otra cosa que teníamos aquí en el guión y es que estos pequeños estados por ejemplo pues los tres del Cáucaso Armenia Cervallán y Georgia con los Osetia Chechenia todas estas pequeñas repúblicas con recursos ¿qué es lo que ocurre? que un país pequeño se puede llegar a convertir en una sucursal de una multinacional y además una multinacional de medio pelo o sea si este asunto del Cáucaso lo pasamos a la Europa Occidental con las 100 banderas serían colonias de las multinacionales porque como comentas bueno pues ya casi no hace falta invadir un país porque lo invades económicamente y te lo llevas por delante entonces este nacionalismo apoyado por potencias extranjeras que esto lo sabemos que incluso los coqueteos del nacionalismo catalán y Puigdemont en Bruselas y todo esto bueno pues estoy seguro que puede haber hasta pactos secretos entre los gerifantes para establecer eso estos nuevos estados como sucursales económicas o bien de otras potencias o bien de las multinacionales que estas sí que son ácratas vamos son ácratas y no son para nada nacionalistas y yo conozco un tipo conocí un tipo que se trabajaba para una multinacional creo que era para Carrier la multinacional de los aires acondicionados de la climatización y estaban trabajando en un proyecto en Azerbaiyán y literalmente se habían quedado con el monopolio de la instalación de este tipo de sistemas a nivel del estado para todas las administraciones etcétera etcétera y muchos de estos países pequeñitos suelen tener además un ministerio de relaciones con las empresas directamente o sea tiene una embajada a la empresa de alguna manera y si a quien interesa en el fondo esto puede interesar primero lógicamente a las multinacionales a la hora de tratar con un país que no es poderoso o que no tiene el poder de una potencia lógicamente y también les interesa a los gerifaltes locales lógicamente como has dicho todo pusdemón y tal al final quien iban a vivir muy bien y quien van a tener el futuro asegurado pues estas élites que iban a crear su nuevo estado y que por supuesto necesitaban el apoyo de estos otros poderes de alguna manera esa es mi mi lectura un poco y el conocimiento que te digo de esta persona en la que como eso os iba a decir también dentro de Azerbaiyán creo que estaba la tecnológica Huawei que es China creo que es China donde igual se había quedado o sea se habían repartido poco a poco menos el país en las diferentes pues una para la tecnología de X X tecnología otro para X industria entre eso se había repartido entre las grandes multinacionales mundiales y al final y al cabo pues fíjate el ministro los secretarios y tal fíjate son países donde la corrupción impera nos quejan mucho de la corrupción pero bueno la corrupción es un fenómeno humano de alguna manera entonces donde no hay controles pues más corrupción aún eso es innegable eso sí que es globalista claro claro eso sí que es globalista y para pensar ya temporada sí no por hacer un poco de abogado del diablo iba a decir que depende más bueno Gabriel ha apuntado un poco por ahí del poder yo creo que depende más del poder político en sí que del hecho de que el estado sea más grande o más pequeño territorialmente hablando evidentemente un estado más pequeño digamos que se tiene que invertir menos para influir en él porque ahora sí que su capacidad económica sea inmensa por algún motivo este año rollo Qatar o una cosita así pero tenemos un ejemplo contrario tenemos Corea del Norte en Corea del Norte pues está ahí la élite política local y ahí no influye nadie de fuera no influye ni China casi prácticamente y entonces claro es verdad que puede entender eso pero también tenemos países como España que es verdaderamente muy grande con una deuda externa que depende de factores completamente externos gigantesca tenemos países como Venezuela que si no está medio vendida Rusia está medio vendida China o muchos países de África etcétera yo no hablaba tanto del tamaño el cual no se me ha interpretado el tamaño territorial por ejemplo que del poder en sí y el poder político o el poder también y luego el poder coercitivo que tiene el Reino Unido es un país comparado con otros pequeños pero es un país muy poderoso quiero apuntar esta diferencia yo lo hablaba como consecuencia de la política de fragmentación sí, sí, sí sabes para fomentar si haces una política de fragmentación y luego te instalas allí y antes lo ha dicho Aitor antes lo ha dicho Aitor que los 14 puntos de Woodrow Wilson al finalizar la Primera Guerra Mundial con las Paz de Versalles etcétera por un lado probablemente había una parte de filantropía después de los horrores que se habían tremendos que se habían vivido en esa carnicería pero por otra parte bueno pues ya aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid pues bueno pues en la otra parte se puede hacer otro tipo de políticas políticas como dicen los los del régimen 70 los del la oligarquía de partidos exacto y y ¿cómo veis la cómo está el estado o en qué estado están estos nacionalismos fragmentarios en Europa por ejemplo pues el nacionalismo corso el bretón en España pues ya sabemos cómo está porque lo vivimos a diario pero hay otros los frisones en fin hay una serie de de intentos nacionalistas de conseguir su estado no sé cuál es la en qué momento se hallan estos procesos ahora porque leí hace poco un artículo de un de un redactor de la revista esta esta revista satírica francesa donde hablan de que bueno pues que el nacionalismo fragmentario este que hay en España que es muy importante pero que no es siquiera el más importante de Europa que está plagada de de este tipo de nacionalismos ¿no? que lo único que pueden conseguir es restar fuerza la gran diferencia que hay de nuestros nacionalismos llamados periféricos respecto a otros que los nuestros están estatalizados es decir por ejemplo en la padania la padania también hay pero la propia configuración de los otros estados pues tal vez claro facilita que este tipo de movimientos se llegue a institucionalizar y por tanto empiece a tener recursos frente a otros por ejemplo el nacionalismo Francia es más Francia Francia está dividida en departamentos y luego tiene otra subdivisión que no recuerdo el nombre ahora ahí no me sale ahora bueno el caso es que por ejemplo en Francia ha habido con Macron o a finales del mandato de Hollande hubo una reducción de departamentos pero como es algo administrativamente no tienen ni mucho menos no administrativamente políticamente no tienen la relevancia que tienen las autonomías españolas pues se puede reducir y tal entonces yo no sé el nacionalismo bretón u otros nacionalismos de este tariz o el balón en flamenco perdón en Bélgica que no soy experto en el tema no conozco mucho pero creo que aquí es una la evolución va a depender de diversas sinergias va a depender del proyecto europeo va a depender de la integración europea es decir y sobre todo si luego si hay vacíos de poder si Europa se estanca y no va hacia adelante unido a empobrecimientos unido a otros factores externos y a ese péndulo de la historia que siempre va de lo local a lo global que hemos visto los que hemos estudiado la materia la historia lo vemos desde la antigua desde la antigua Grecia etcétera de unión de su unión etcétera de diversos pueblos pues creo que la evolución insisto de estos nacionalismos dependerá por ejemplo el nacionalismo el partido nacionalista de Nigel Farage que fue uno de los apóstoles del Brexit probablemente hoy en unas elecciones viendo cómo va el tema Brexit lo que hay sobre todo lo que hay es mucha incertidumbre yo no sé tampoco decir si el tema Brexit a ellos les va bien o les va mal también hablamos muchas veces yo no tengo todos los datos pero si os acordáis del desabastecimiento esto es culpa del Brexit bueno pues no lo sé hasta qué punto ya sabemos que viene tamizado por los medios oficialistas que tela marinera cualquiera se fría pero probablemente yo no sé la fuerza que pueda tener van variando también mucho por ejemplo en España hemos visto también como la Esquerra República de Cataluña hizo sorpaso a Convergencia y Unión claro aquí también el tema de la corrupción los escándalos de los puyoles etcétera por tanto hay un montón de factores y que de repente insisto según le vaya a la gente con esto de repente se hace más nacionalista o menos nacionalista es curiosísimo pero al fin y al cabo vamos a ver una gobernación económica del mundo una gobernanza no me gusta un gobierno económico del mundo cómo se gobierna el mundo económicamente y de ahí dependen pues este otro tipo también de movimientos bueno el gobierno económico del mundo no significa gobierno mundial vamos a aclararlo porque eso puede llevar a confusión ya 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 te he entendido pero intento hacer el juego de palabras cambiándola bueno a ver que quizá yo sea muy optimista en México es verdad que no conozco bien el caso y los balones o sea los flamencos siempre están ahí fuertes pero no es exactamente como están no conozco como están los países de Europa oriental que creo que ahora Serbia tiene ciertos problemas y puede que allí sí que surja un nuevo estado reconocido o no pero en los principales países de Europa sobre todo de Europa central y occidental yo no veo que esos movimientos a menos no percibo que esos movimientos tengan especial fuerza ni relevancia eso no quiere decir que no vayan a hacer ruido es más incluso yendo al caso español a mí me da la percepción de que están reculando de la forma en la que pueden porque claro tienen que al mismo tiempo mantener un discurso y al mismo tiempo sobrevivir entonces claro me da la sensación de que son flojos en la mayor parte de Europa en Alemania en Italia en los países nórdicos e incluso insisto quizá sea demasiado optimista me da la sensación de que España está reculando ese movimiento el componente generacional también es muy interesante me gusta cuando hablo o cuando trato algún asunto verlo de verdad desde varias ópticas desde varias desde varias ciencias si se puede decir desde ciencias no puras lógicamente desde la demografía desde desde tampoco está bien dicho con la demografía con la con la con la economía con la política con lo militar etcétera y fijaos que con el Brexit que siempre me interesa me interesó bastante lógicamente a quien no le interesa aunque la historia no le interesa el tema del Reino Unido pues vi que había una brecha generacional brutal también se habló de aquella claro los que habían conocido los extractores de la Segunda Guerra Mundial el recelo a los alemanes y luego una nueva generación luego bueno los baby boomers que habían sí ya convivido con la Alemania pacífica la Alemania que no enseña las garras de alguna forma la Alemania capada por sobre todo militarmente por sabéis que Alemania no puede tener programa espacial por ejemplo y hay otras cálculas igual que Japón en Alemania aunque no se hable de ello pero está ahí y entonces y luego esa nueva otra generación de los que tienen los 20 añeros que utilizando el Ryanair etcétera y los programas Erasmus pues se han conocido en otras partes sobre todo han pasado a la parte continental y donde ven que además conocen más tienen más conocimiento del mundo de un mundo más tecnificado más donde se puede hacer una transacción con una persona que está frente insisto frente a esas otras generaciones que también es comprensible que quieren mantener la insularidad y el porque para ellos la soberanía es algo el ser soberanos es algo tremendo pero insisto creo que probablemente el movimiento llamado Brexit que apoyaban diversas fuerzas políticas fíjate Escocia ahora los escoceses también quieren marcar su punto de bueno nosotros sí somos el Reino Unido pero nosotros nuestra peculiaridad ¿cómo remarcarla? queriendo seguir en la Unión Europea de alguna forma y el pifosteo que se tienen con la aduana en el norte que ojo costó Dios y ayuda y mucho esfuerzo el acuerdo de Berner Santo con el Sinn Féin etcétera para acabar con el IRA y está resurgiendo ahí sí en Irlanda del norte según algunas informaciones insisto lo que he podido leer sí que parece que hay gente joven que reivindica pero insisto todo esto movido por este avispero llamado Brexit y con estas últimas historia política del Reino Unido En Alemania los partidos nacionalistas están prohibidos Y los comunistas ¿no? Y los comunistas creo que también Esto no lo sé Sé que los partidos nacionalistas están prohibidos Bueno están prohibidos aquellos que lleven en sus bases la desintegración o la petición de autodeterminación que por cierto Baviera últimamente que también había un nuevo partido A eso me refería La Corte Suprema el Tribunal la Corte Constitucional le dijo el Tribunal de Garantías Constitucionales es que han tenido varios nombres bueno le dijo que no que un referéndum a la catalana y tal porque sencillamente porque significaba un primer paso hacia la secesión por tanto la Constitución Federal lo impedía aunque yo no soy esto ya es otro tema yo no soy muy partidario de prohibir partidos Es que Alemania es un estado de partidos como este Exacto porque bien si claro no siendo estado de partidos se ve la fuerza real que tienen al fin y al cabo y por otra parte porque si tú prohíbes un partido te pueden hacer la política de otra forma ETA Claro Baviera es Baviera es el motor económico de Alemán Sí pero que yo estoy hablando no te digo que aquí se puede prohibir un partido pero tú no puedes hay que hacer ser inteligente a base de prohibir partidos como ir a dar palos a la gente que pone urnas no sé habiendo política no se llega a esas situaciones No, no, claro yo no digo de prohibir partidos digo que en Alemania Sí, sí, sí en Alemania están prohibidos no hay que prohibirlos los partidos No, no, yo he dado mi opinión que no me parece los partidos un partido que tengan sus bases el exterminio de bueno, ni siquiera el partido nazi habló en principio de exterminio habló de de quitar a los judíos de los de los puestos de la administración pública etcétera luego ya avanzaron un poquito más y decían bueno, aquello de mandarlos a Madagascar y tal pero eso ya era publicística y al final pero me refiero que un partido que tenga eso hombre si te atienes a la carta de los derechos humanos que dijéramos todos los países o la mayoría firman pero luego no pues hay hay deficiencias en el curso de cumplimiento ojo que también saldría otro tema que si la carta de derechos humanos es ideología también en fin aquí nos arredaríamos pero bueno viendo el tema de los micronacionalismos pues no soy profundo con el autor Aitor dice que están en retroceso yo creo que en cuanto si hay estabilización económica y hay cierta prosperidad como fueron los años 90 por ejemplo económica creo que aunque bueno también están esos otros condicionantes también los 90 fue la guerra de los balcanes etnia etcétera pero en los países del mundo lo que llamamos occidente que también es un término que también habría que coger con pinzas yo hablo también de una tercera que es el mundo hispánico que también me parece frente al mundo guas que es lo que entienden por occidente creo que los nacionalismos en lo que llamamos el mundo occidental si nos atenemos a los términos al uso y en cuanto haya cierta prosperidad económica vamos nadie tiene ganas de coger un Kalashnikov cuando tiene su vida más o menos tranquila y hecha creo yo y una pregunta que os quiero lanzar no quiero cambiar de roles pero vosotros pensáis como se llama que un rufián un Joan Tardá etcétera están más a gusto conscientemente ellos y es más fácil su vida política ahora o con una Cataluña independiente ahora 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 es que yo también lo pienso y creo que ellos lo saben también tontos del todo no son ellos pertenecen a la oligarquía política no representan a nadie están en la misma situación que cualquier español no representan a nadie porque nadie los ha elegido su modo es vivendi al fin y al cabo claro entonces que iba a ser de rufián o de esta gente yo no sé España lleva siendo un desastre siglos el 19 que es uno de mis siglos favoritos porque casi nazco en él casi alcanzo a nacer en él pues al menos los parlamentarios los gobernantes era gente instruida gente con cultura y en la segunda república también en la segunda república ni te cuento este es de acuerdo yo no estoy de acuerdo pero lo leo digo oye este tío tiene fondo oye este que le ha respondido también oye este es mucho más interesante es el mal menor que podemos tener en un sitio donde no hay libertad política colectiva donde no hay una selección natural de los uy como suena eso una selección natural de los líderes de los líderes a veces se cuelan en esos países donde si la hay se cuelan garbanzos negros también es humano pero aquí donde no la hay el menor mal es que por lo menos haya gente incluso si veis en lo que llaman ellos en la transición la legislatura constituyente que no lo es a partir del 15 de junio del 77 tú oyes a los oradores y a Fraga etcétera toda esta gente y tenían más mucho más fondo puedes discutir sus ideas puedes discutir venían de donde venían unos y otros hablo de todo el panorama político de lo que llaman izquierdas o derechas y tenían un fondo muchos eran profesores bueno claro es que hoy en día ser profesor universitario es ser amigo del rector pero tampoco pero claro el menor mal que te puede tocar es que por lo menos te caiga en gracia es como antiguamente en el antiguo régimen porque por lo menos que me caiga un rey un buen rey en gracia ya que te tenía que y si no pues siempre había un mazarino un richelieno detrás pero bueno que sí ahora mismo no a nivel no sé si os acordáis de un periodista que se llamaba Luis Carandel sí 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 este escribía de esto hace siglos una cosa que se llamaba El Carandelario y luego pues se dedicaba un poco pues a la a la a la historia del del parlamentarismo parlamentarismo español que realmente nunca ha existido pero se hacía eco pues de el tío miraba en las los diarios de sesiones de del siglo XIX y de principios del XX y entonces bueno pues extraía partes de de discursos de unos oradores maravillosos el 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 nivel que tenemos ahora es de una faciedad brutal o sea no sé con quién hablaba el otro día pues hombre para ser un diputado un representante del pueblo que te han elegido pues no hace falta ser un ninguna lumbrera te hace falta tener sentido común una serie de cualidades para defender los intereses de tu distrito electoral otra cosa es el gobernante el gobernante no puede ser un una persona que con mal instruida o poco instruida una persona que no hable idiomas el me acuerdo el el inglés que tenía José María Aznar cuando estaba en Georgetown que inventaba inventó la palabra formidable no sé si os acordáis de aquello bueno yo recuerdo estamos trabajando en ellos no sé por qué puso acento o inventaba el acento de Texas o no sé a lo mejor la tequila que tenían alguna tequila buena por allí seguramente porque en parte en descargo de los gobernantes españoles hay que tener en cuenta que nuestro idioma es lo que se llama un idioma de imperio y lingüísticamente es un idioma claro con tantísimo número de hablantes y ojo que nos se nos hace por ejemplo raro porque nosotros estamos en el contexto europeo pero tú imagínate cualquier gobernante de Hispanoamérica o Iberoamérica incluso con la parte portuguesa de lengua portuguesa que es Brasil es un mundo tan extenso que se mueven en esa lengua o sea es un tema de coordenadas pero bien es cierto que hombre hoy en día pues sobre todo en España hombre si a mí me ve soy candidato a la presidencia del gobierno pues me tomo unos cursillos de inglés intensos tal solo por por no darle la imagen esta de verle solo al presidente español cuando están en el consejo europeo que están ahí se le veía solo parece que también las generaciones han ido cambiando es un cúmulo pero si es cierto que debía ser gente para gobernar para gobernar como bien he dicho aquí lo diferencia muy bien don Antonio en la teoría en sus escritos en general el representante del distrito que simplemente con sentido común y que sepa defender siempre va a hacer falta unas cualidades pero por eso el distrito va a mandar a alguien que detecte que tiene ciertas cualidades no un tío en una lista que a lo mejor pues tiene limitaciones de alguna manera todos somos eso de que todos somos iguales nacemos desiguales y punto se debe tratar de conseguir un sistema donde la gente viva pero evidentemente este sería entraríamos en un tema que ya nos desviamos del programa del programa de hoy así que si bueno antes podemos hacer alguna consideración más sobre el nacionalismo si tenéis alguna pregunta o si queda algún punto no sé Marce no yo creo que hemos cumplido con el tiempo y nada yo creo que lo podemos dejar aquí porque llevamos ya una hora y cinco minutos o por ahí y hemos tratado todos los temas porque el tema este derecho diferencial es que realmente aunque no lo hemos tocado exclusivamente pero con todas las sí lo que los nacionalistas bueno los que llaman FED diferencial el hecho diferencial de los catalanes es algo yo creo que yo creo que era muy moderno lo estuve mirando un poco indagando y no no es tan no es tan moderno o sea yo creo que lo del hecho diferencial había sido del pudiolismo no no pero viene viene de antes pero ya he hablado demasiado si esto rápido rápido lo habíamos como diría que he hablado demasiado he hablado de Estat Català etcétera entonces el FED el FED diferencial el hecho diferencial fíjate en palabras de un de un corresponsal británico del diario The Guardian que al cual suelo leer que se llama Gil Stremlett tiene un libro muy interesante de cuando él relata sus vivencias de estudiante primero en Barcelona y luego ya cuando se instala en Madrid que se llama España ante sus fantasmas está publicado en 2006 y es un ejercicio de costumbrismo de relato de costumbrismo muy bueno muy bueno además el tío al final el tío tiene este Tremlett tiene un un deje un humor muy bueno y el tipo dice bueno yo vine aquí como un inglés y tal dice claro sus hijos ya han nacido España se casó con una española sus hijos ya nacieron en Madrid dice claro dice que frustración cuando ahora viene mi hijo y me dice que Francis Drake era un pirata fíjate y aquí hablamos de un proceso de nacionalización es decir de la educación y de la instrucción hablando de Francis Drake allá como un héroe nacional y aquí como un pirata de alguna forma tenemos que tratar de que encuadrarlo en su momento y no llamarle ni héroe nacional ni pirata sino poner a Francis Drake en la historia pero bueno volviendo a a Gil Stremlett habla del del hecho diferencial porque también se le preguntó y qué es el hecho diferencial dice pasear por las Ramblas tomar un cremat que es un una bebida que se toman allá en Cataluña que yo no conocía el bermú en Reus bailar la sardana etcétera y luego él se da cuenta que muchas de estas tradiciones fueron inventadas incluso algunas por 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 lo que un nacionalista llamaría extranjero por gente emigrada de otras de otras partes de España como la sardana por ejemplo muchos himnos Ventura 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 fue el inventor de la sardana ah bien un andaluz de Jaén un andaluz de Jaén claro claro entonces bueno pero ese es el proceso de nacionalización y de creación de símbolos que ha existido en todos en todos los estados bueno pues el bueno de Tremlett dice que indagando sobre el hecho diferencial al final entró en la filosofía profunda y vio que era muy racista y racista por lo que yo he citado porque el hecho diferencial no es la diferencia que pueda para uno que defienda el FED diferencial no es la diferencia que haya entre un andaluz y un asturiano o entre un guadalajareño y un murciano sino que es una diferencia de calidad es un lo viene a llamar así es un salto de cualité un salto de calidad en el que van las virtudes y van temas ya metafísicos ya he entendido el honor la honra la compasión etcétera etcétera donde también tiene mucho que ver aquí y meto esa otra parte del el otro una de las patas fuertes del nacionalismo catalán frente en diferencia a otro nacionalismo que es el catolicismo interpretado a la Montserratí como llamo yo la abadía de Montserrat etcétera que también es uno de los núcleos fuertes del catalanismo incluso de la lucha contra Franco después sí a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César pero que él habla eso del hecho diferencial pues la lengua las costumbres etcétera pero no como un salto una diferencia como puede haber insisto entre un andaluzio riojano etcétera sino como un hecho de y luego unido también al elemento europeizador el fe diferencial catalán tiene mucho que ver con nuestros hermanos godos o francos del otro lado del Limes del otro lado de la o sea de la marca hispánica la marca hispánica para arriba tiene por tanto unos componentes racialistas que bueno pues insisto hoy en día alguien haciendo análisis serios pues bueno el fe diferencial lo interpretarán no sé cómo lo interpretarán ahora hace mucho que no hablo con un nacionalista y no he sacado tampoco mucho nunca esta cuestión del fe diferencial pero bueno eso es lo que y ya como digo si podéis leer a Tremlet con M Tremlet Guilles Guilles Tremlet por cierto ha escrito se ha lanzado ya se ha españolizado tanto el hombre que si se me permite la palabra que ha escrito una biografía de Isabel la Católica lo cual un corresponsal británico y el tío y lo de la anécdota de Francis Drake es buenísima que me venga y me diga amigo que es un pirata por dios para diez y bueno ahora sí que terminamos Aitor perdón si quieres no realmente creo que lo aplica muy bien pero vamos al final el tema un hecho de diferencia cultural si quieres buscarlo lo vas a encontrar muy fácilmente aquí en Murcia podemos decir que comer pasteles de carne es un hecho diferencial Tomás Caldero también Michirón etc lo que pasa es que cuando es que el tema de los godos que has dicho me parece clave porque es que todo esto nace en el siglo XIX creo que era Sabino Arana además que decía que estaba medio loco el hombre y decía un vasco vale por siete castellanos y por tres catalanes o algo así ya que hacía como su cálculo matemático y los catalanes son mejores que los castellanos pero evidentemente son inferiores a los vascos por favor entonces otro día le dedicamos unas palabras a don Sabino y al nacionalismo al racialismo mesiánico de Túbal los hijos de Túbal que Túbal por lo visto era un nieto de Noé que fue según la mitología nacionalista vasca pues fíjate son hijos son hijos poco menos que del creador directamente sin pasar por pero bueno es aquello de los dorios descendientes de Hércules somos excepciones porque somos descendientes necesitan necesitan de una mística necesitan de una mística y de una simbología con sus profetas con sus divinidades con sus héroes su Biblia sus profetas su Mesías todo 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 es que realmente es una ideología o sea algo que no tendría que ser ideológico la pertenencia a una nación libre o ser un nacional de un país no tiene por qué ser ideológico pero el nacionalismo si es doctrina política pero vamos descaradamente total bueno señores pues si queréis lo dejamos aquí lo que sí me gustaría es bueno pues si hay algún libro por ejemplo como siempre que podamos recomendar yo mira si voy a coger voy a coger uno de uno de aquí que tengo a mano además y yo voy a coger otro de ahí dadme medio segundo los que nos estéis viendo lo de recomendar libros también es porque el otro día después del primer programa que hicimos sobre el micronacionalismo muchos de vosotros nos pedisteis las referencias de los autores que habíamos nombrado y de algunas obras yo esta semana me dediqué a contestaros a poner algunas y de otros autores pues se citó por ejemplo Jaime Balmes o se citó a Menéndez Pelayo pero de esos no citamos ninguna obra por tanto os podéis sumergir en su obra bueno en su vasta obra a Marcelino Menéndez Pelayo hay que cogerle con tiempo porque ojo nadie podrá negar que escribe muy bien Menéndez Pelayo por ejemplo hasta el progresista más acervado y más ideologizado no puede obviar que Marcelino Menéndez Pelayo tiene una prosa exquisita de su época también y que nos ha permitido gracias gracias a su obra la historia de los heterodoxos españoles conocer aquellas otras biografías de españoles fíjate un conservador que consigue el objetivo contrario al que quería con su obra él quería denunciar la heterodoxia española y sin embargo nos descubre toda una playa de pensadores de iluministas de ilustrados de etcétera de la historia de España que sin él probablemente y su trabajo arduo no los hubiéramos conocido nunca así que le doy allá donde esté don Marcelino las gracias por habernos descubierto a tantos personajes bueno Marcia a ver yo tenía un par de libros uno que salió antes en la conversación los escritos sobre España de Karl Marx y también de Engels porque hay algunos artículos que escribieron a la limón esto está en clásicos de la cultura editorial Trota fundación de investigaciones marxistas donde habla de que en España no hay nada que liberar y luego un librito maravilloso que lo estoy disfrutando un montón que se llama la cultura norteamericana contemporánea una visión antropológica de Marvin Harris Marvin Harris el famoso le tengo por aquí también el de vacas cerdos brujas etcétera interesante un antropólogo sin embargo este no lo conocía este que acabas de este libro yo no lo yo tengo yo tengo el de el de antropología cultural de Marvin Harris y este es divertidísimo la verdad entonces una visión de su propio país dice hombre llevo muchísimos años llevo décadas investigando otros países voy a hacer algo con el mío y es muy interesante sobre todo porque como es el funcionamiento en un país que con su defecto pues tiene libertad política y bueno yo yo acabo de coger de aquí de mi estantería este Tochaco este Tochaco tiene 1700 páginas y es las vidas para las vidas paralelas que escribió Alan Bullock de Hitler y Stalin basándose en Plutarco las famosas biografías dobles que hacía Plutarco en la antigüedad pues Alan Bullock se toma esta tarea ya digo 1700 páginas entonces cuando se ha hablado antes de Stalin y su cometido como comisario de las nacionalidades creo que se llegó a llamar así igual el tema de las nacionalidades la palabra nacionalidades viene de esta tradición de la izquierda no lo sé sería interesante ver quién la propuso en el texto en el texto de 1900 llamado Constitución de 1968 pero bueno entonces aquí se habla de la parte que habla de la biografía va alternando las edades por ejemplo la juventud de Hitler con la juventud de Stalin los años la treintena de Stalin y luego la treintena de Hitler etcétera y aquí habla de cómo él como Stalin pues lidió con el tema de cuando claro muchas de estas llamadas nacionalidades no querían integrarse en la en la en la futura en lo que iba a ser la futura Unión Soviética ojo todavía no no los soviets no habían llegado al poder era todavía lo estaban fraguando de alguna forma intelectualmente y bueno pues esta es mi recomendación muy bien igual a Hitor le has pillado igual a Hicilibro si no pero si no no yo lo tenía pensado hoy si te voy a decepcionar Marce y a ti también Gabriel pero este libro no tiene que ver exactamente con el tema de este programa pero si tiene que ver con una cosa que se aludió y no por ningún tipo de recochineo todo lo contrario es porque hay de verdad una leyenda negra muy grande sobre la edad media con aquello que se dijo de neofeudalismo entonces es este se llama Alfonso X y Murcia el rey y el reino es un libro que es verdad es de Francisco de Asís Beas Artesas un profesor de la universidad profesor de historia medieval en la universidad de Murcia el libro es verdad que es un poco denso tiene que estar quizá un poco curtido en lo que es la edad media para poder digerirlo bien pero tiene algunas cosas muy interesantes y que quiero leer un medio parrafito para porque creo que es lo más interesante por lo menos que yo vi del libro que a mí por lo menos me sorprendió mucho al leerlo habla sobre Lorca que es al que Alfonso X le asigna el fuero de Córdoba a nivel institucional es importante el contenido referente al juez alcaldes mayordomos y escribanos cargos de duración anual elegidos por la festividad de San Juan mediante el procedimiento de que cada parroquia eligiese de entre sus vecinos a cuatro para que se presentase junto a los elegidos por las otras parroquias y por suerte se decidiese quién debería ocupar cada cargo que por otra parte era irrenunciable entonces claro aquí uno tiene una imagen de la sombría de la media y sin embargo tenemos como en muchos sitios en este caso en Lorca en Mula en Cartagena también en la propia Córdoba al alcalde y a los principales cargos de la ciudad los elegían los ciudadanos bueno se dividía la ciudad por parroquias en vez de por distritos por parroquias y los ciudadanos elegían a uno y luego entre cada parroquia se elegía el azar lo cual recuerda mucho a prácticas de la antigua Grecia yo cuando leí ese dije joder pues ya quisiera yo elegir a ser mi alcalde en Murcia por lo menos de cómo se elige actualmente que sobre la edad media también hay leyenda negra en fin claro perfectísima yo no conocía yo este caso en particular pero si es cierto bueno la leyenda negra de la edad media hay una profesora francesa los franceses han sido los que más han estudiado el medievo de alguna forma académicamente y decía que hay que acabar con la edad media pero no decía porque es un concepto acuñado también es un concepto acuñado sobre todo desde la historiografía del siglo XIX entonces hay que liquidar por ejemplo hay una cosa que también se llama el renacimiento del siglo XII que es increíble incluso la corte carolingia es algo verdaderamente brillante y tú dices ¿dónde está tanta oscuridad? Hollywood ha hecho mucho daño las novelas históricas han hecho mucho daño y claro habría que ponerla como yo siempre digo en su lugar y la propaganda de los escribas de la monarquía del siglo XVI que le empiezan a acumular mucho poder y que dicen bueno yo lo que no quiero es volver ahí donde el monarquía tenía muy poco poder bueno ya incluso en el siglo XV empiezan a escribir y dicen bueno estamos en el renacimiento la antigüedad el renacimiento se basa en una idealización de la antigüedad por la edad media que es lo que está ahí en medio eso podemos hablar también pero bueno esto ya es más historia y luego lo de los alcaldes etcétera es lo que reclaman luego los comuneros en la guerra de las comunidades de alguna forma que era claro el poder absolutista o pretensión hacia el absolutismo que tenía la corte o sea el venido de Gante pues chocaba con en Castilla sobre todo había una dialéctica rey-reino que intenta claro las monarquías intentan quitarle de alguna forma al reino y como se elegían también exacto no era distinto era por parroquias hablamos de un mundo donde un mundo teocrático se puede decir donde Dios está y que la organización social responde también por ejemplo tú lo has dicho en San Juan las festividades pero que responde esa antropología pura responde a otras festividades incluso anteriores del mundo pagano etcétera en la organización social y de la vida en el fondo la religión era la vertebradora de la sociedad de la época bueno amigos pues un placer como siempre compartir con vosotros y a nuestros seguidores pues espero que se lo hayan pasado también como lo hemos pasado nosotros nos vemos en el siguiente episodio de escenario internacional muchas gracias a Itor Céspedes Suárez y Gabriel Sánchez Corral un placer buenas noches